Atención, ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización. Sus acciones han sido registradas y será sujeto a medidas disciplinarias. Atención, ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización. ¡Mierda! ¡¿El otra vez?! ¡Mierda! 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 ¡Virus G localizado! ¡Entramos! Doctor Birkin, usted viene con nosotros. ¡Ya sabía que veníais! ¡Este trabajo es mi vida! ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, Doctor Birkin. Se lo diré una vez más. ¡Alto el fuego! ¿Qué cojones te pasa? ¡La orden era llevarlo vivo! ¡No voy a daros nada! Entramos, pero hubo un problema. Se resistió y tuvimos que neutralizarlo. Afirmativo. Entendido. Solo las muestras. ¡En marcha! ¡En marcha! ¿Eso eran muestras del eje? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso eran muestras! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video. 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 No saldréis con la... Gracias por ver el video. ¿Qué haces? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ya somos dos. Estaban preocupadas. Hacemos buen equipo. Pero quiero saber algo. ¿Podemos irnos? Por favor, dime que lo tienes. Ah, lo tengo. Deja que verifique la muestra y nos la acabamos. Antes de eso, hablé con Annette. Dice que no eres del FBI. ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto que quería confiar en ti. Y no puedo. Esperaba que no tuviera que acabar así. Así que al final, ¿sólo era un peón para ti? Solo hago mi trabajo. Y yo el mío. Así que baja el arma. Estás arrestada. Dame la muestra, Leon. No quiero irte. Pues dispara. No creo que puedas. No quiero irte. No quiero irte. Espera, creo que puedo. Déjame. Calla, te tengo. No me dé el pelo. Ni lo pienses. Cuídate mucho, Leon. ¡No! No me dé el pelo. No me dé el pelo. No me dé el pelo. La ciudad de Andalucía Atención, secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la MEN inferior. Atención, anteriormente autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la MEN inferior. ¿Quién es? ¡Cler! ¡Leon! ¿También estás aquí? Sí, pero todo se viene abajo. Escucha, tienes que irte. ¡Deprisa! Sí, hay una salida. ¡Podemos hacerlo! ¿Dónde estás? ¡Cler! ¿Sigues ahí? ¿Leon? ¡Leon, no te escucho bien! ¡Olvídate de mí! ¡Solo sal de aquí! ¡Mierda! ¡Volvídate de mí! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Tengo que seguir! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!